Y sí, vamos a llamarlo reto y no curso. ¿Por qué un reto? Porque acá necesito que todos ustedes se comprometan con ustedes mismos y con sus mascotas, ya que esto no quiero que se quede simplemente como un video y una información que vieron en un grupo de Facebook y ya. Quiero que esto sea algo que lo apliquen y que sea algo que funcione para mejorar la vida de ustedes y con sus mascotas. Así que en este momento necesitaría que todos se concentren y tengan apartados y reservados estos 10 minutos que aproximadamente va a ser lo que va a durar esta primera clase. También necesito que tengan lápiz y papel, ya que acá van a tener que anotar quizás algunos tips, algunas técnicas que les va a funcionar a la hora de que vayan a estudiar con sus mascotas. No les digo que lo apliquen inmediatamente al terminar esto porque para muchos quizás se les complica por el tema del horario. Pero bueno, sí estaría bueno que le dediquen, como les había recomendado, un tiempo a sus mascotas de aproximadamente 10 a 15 minutos. Ahora, para continuar, voy a explicar más o menos cuál sería la dinámica de este curso, ya que al ser un grupo de Facebook quizás muchos tienen esta confusión. Entonces, los que están en la computadora en este momento, viendo, tienen una barra del lado derecho en la cual les aparece un botoncito que dice Unidades. Allí van a estar cargadas cada una de las clases, día 1, día 2, día 3, día 4, hasta el día 5 que sería el día que terminamos. En esas unidades se va a encontrar el video, como en este caso la transmisión de hoy, en el caso del día 1, y allí tendrían también material exclusivo y extra que va a ser guías, libros y artículos que les dejaré para que complementen la información. El día de hoy les estaré dejando en esas unidades una guía. Una guía en la que aparecen ejercicios básicos para que comiencen a trabajar con su mascota. El ejercicio es como sentarse, acostarse, que caminen bien cuando los llevan con la correa y que acude al llamado. Aunque acude al llamado, va a ser una de las clases que está muy buena y espero que no se la pierdan porque les va a funcionar mucho. Ya que estuve leyendo muchísimos de sus comentarios a la hora de registro para ingresar al curso, que tenían todos la misma duda. Así que tienen que estar muy pendientes en lo que va a ser correo electrónico y los mensajes del grupo. Porque acá, tanto en el grupo con los mensajes del Gmail, van a estar recibiendo constantemente correos acerca de cómo va avanzando el curso y qué van a ir necesitando para cada una de las clases y qué material se está subiendo. Así que si me van a dejar que decirle, comencemos y los dejo con el profesor. Una de las preguntas más frecuentes es, bueno, ¿qué hago? Mi perro no me obedece si yo no tengo comida en la mano, si no le muestro la comida, no se sienta, o si no le muestro la comida, no se sienta. Bueno, esto tiene una explicación, es una explicación bastante lógica, y es que muy posiblemente estos perros no obedecen porque su proceso de aprendizaje no está completo. El adiestramiento requiere de unos pasos lógicos, requiere de un proceso lógico para poder llegar a unos resultados finales fiables. Es muy similar a cuando nosotros estábamos en el colegio, que estábamos empezando, huy niños, y nos estaban enseñando a sumar. Muy posiblemente teníamos que contar en los dedos de nuestra mano y decir, pues, 2 más 2, 1, 2, 3, 4, o utilizar un abajo o algo similar. Porque nuestro proceso de aprendizaje todavía no estaba completo. Una vez llegamos al final de ese proceso de aprendizaje, no necesitamos ni siquiera mirar nuestras manos, o utilizar una herramienta similar como el abajo para realizar una suma. Pues bien, en los perros es lo mismo. Nosotros podríamos estar unos meses, inclusive años, tratando de utilizar este sistema, de enseñarle a nuestros perros a sentarse con un trozo de comida, y realmente el perro nunca llegaría a aprender lo que es como tal el ejercicio, el significado de lo que es sentarse. Entonces, necesitamos un proceso como tal. Necesitamos ir descondicionando los perros de ese motivador, que en este caso es la comida, y dejarle en claro a nuestro perro que para sentarse no necesariamente tiene que haber comida. En un principio la comida se utiliza casi como un soborno, si así algunas personas lo quieren llamar, o lo podemos utilizar también como un motivador, si lo queremos llamar de esa forma. Pero tiene que desaparecer a lo largo del proceso y esto requiere unos pasos. Vamos a ver en unos próximos tutoriales esos pasos que nos van a ayudar a que nuestro perro complete su proceso de aprendizaje y la respuesta a los ejercicios no dependa única y exclusivamente de que tengamos una pelota o un trozo de comida en la mano para que nos obedezca. Entonces, vamos a utilizar a Gánicus, este cachorro de nueve meses de Pastor Berlio Malinoa, para explicar cómo puedo mejorar ese tema, cómo puedo mejorar el hecho de que mi perro obedezca únicamente cuando hay la comida, cuando me siente la comida en las manos. Habíamos hablado en el video anterior que esto es un proceso. Entonces, ese proceso justamente es el que nosotros no nos debemos saltar. Cuando nosotros inducimos la conducta de echarse o de sentarse de nuestro perro a través de la comida, vamos condicionando también el movimiento de la mano. Vamos condicionando el movimiento de nuestro cuerpo, principalmente de nuestra mano. Y nuestro perro va aprendiendo a responder a ese movimiento de la mano. Muy bien, entonces ahorita tenemos una información que es clara para el perro, que es nuestro gesto corporal. Entonces, vamos a mirar cómo nosotros empezamos a quitar la comida de las manos. Entonces, el primer paso es hacerlo con comida. Eso. Volvemos, lo hacemos. Eso. Cuando hemos repetido la cantidad suficiente de veces, vamos a notar que si nosotros tenemos la mano vacía, pero hacemos el mismo gesto, eso, nuestro perro se va a sentar o se va a echar si el ejercicio es el echado. Entonces, ya sabemos que esta información es conocida para él. Eso. No hemos quitado el premio todavía, pero ya no lo tenemos en la mano. Una vez nuestro perro responde nueve de cada diez veces a nuestro gesto con la mano vacía sin comida, entonces podemos empezar a pasar a poner una orden verbal. La orden verbal en este caso será desconocida para nuestro perro, pero tendrá una conocida que es el gesto. Cánicos, mira que acordó. Muy buena. Entonces, en este cachorro nosotros ya tenemos un trabajo previo, por lo tanto se va a notar mucho más fácilmente. Así. Eso. Pedimos la orden en francés para que se sentara. Ok. Que se mueva. Así. Eso. Pondremos siempre la orden verbal, que es la que nuestro perro no conoce, y unos segundos después, o un segundo después, colocaremos el gesto que él ya conoce. Así. Y eso. Tiene que ser estrictamente en ese orden hasta que nuestro perro llegue un momento en que conecte el gesto con la orden verbal. Para que nuestro perro pueda asociar nuestra voz con el gesto corporal, tendremos siempre que colocar la voz primero y una fracción de segundo después, máximo un segundo después, el gesto que él ya conoce. Así. Eso. Y premiar. Llegará un momento en que no necesitamos el gesto corporal y nuestro perro responderá a la señal verbal. Allí entonces seguiremos reforzando y una vez el comportamiento es fluido y por lo menos nueve de cada diez veces nuestro perro responde a nuestra señal verbal, entonces podremos empezar a premiar de manera intermitente. Lo cual quiere decir que no siempre que se siente lo vamos a premiar. Por lo tanto, iremos descondicionando la comida del ejercicio. Así. Eso. Un tip más para terminar ya con este video. Y es el siguiente. Esperemos con el tiempo empezar a darle a nuestro perro la orden verbal desde diferentes posturas corporales para que no quede asociada a la postura corporal. Tánicos, ven acá, gordo. Muy bien. Súper. Así. Eso. Bravo. Bueno, gordo. Y seguiremos premiando cada que encontremos una situación nueva. Ven acá. Una situación nueva. Sí. Un contexto nuevo que haga que nuestro perro se distraiga un poco. Tendremos que mantener entonces la conducta con el premio. Con el tiempo, esta conducta, si la generalizo, si la ejecuto en muchas partes, cualquier conducta que yo entrene, sentado, echado, la que sea, va a coger mucha fuerza y va a ser mucho más fácil para el perro comprenderla. Por ejemplo, un echado. Escuché. Eso. Ah, está muy emocionado por eso, ladrón. Escuché. Eso. Bravo. El tema de la comida es un proceso. Si nosotros no lo entendemos como un proceso, pues, lo que vamos a obtener es el resultado de que nuestro perro obedezca únicamente con comida y no cuando esta no esté presente. Igualmente, con el paso del tiempo, nosotros podemos ir reemplazando. Ah, sí. Eso. Bravo. Nuestra comida, la comida que le estamos dando de premio, la podremos ir reemplazando por la caricia, por el refuerzo social, por la felicitación. Pero esto no implica que nunca más le vamos a volver a dar comida porque es un refuerzo importante para nuestro perro y mantiene la motivación en el desarrollo de los ejercicios. Nos vemos en un próximo video. Ven, Anikus, espirámonos. Ah, sí. Eso. Nos vemos en un próximo video. O bien. Eso. Nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.